En el año 2023, el Programa de Liderazgo para la Transformación 2.0, impartido por CAF, se destacó como un pilar esencial para la formación de líderes y lideresas en América Latina y el Caribe. Durante este periodo, más de 500 líderes de diversas organizaciones, tanto del sector público como del privado, así como de la sociedad civil, se sumaron a esta iniciativa. Se comprometieron a fortalecer sus habilidades y competencias enfocados en el desarrollo de capacidades blandas de liderazgo, esenciales para impulsar el cambio positivo en sus respectivas comunidades. Los líderes tienen que tener una visión de su entorno que le permita activar mecanismos para fortalecer la gobernabilidad, para mejorar las relaciones entre el Estado y la sociedad y principalmente para poder conectar a la gente con sus gobernantes también. En 2024, el compromiso de CAF se renueva. Y la segunda edición del programa Liderazgo para la Transformación 2.0 se expandirá aún más. Más países, más idiomas, más participantes y más oportunidades para seguir impulsando el cambio. El programa está dirigido a líderes y lideresas visionarios y comprometidos, sin distinción de edad, género o formación académica, que aspiran a contribuir al desarrollo integral de la región. Durante seis meses de intensa colaboración y aprendizaje, se convertirán en agentes de transformación intercambiando conocimientos, trabajando en red y adquiriendo herramientas necesarias para impulsar el desarrollo integral de sus comunidades. Es tu oportunidad para formar parte de este innovador programa y trabajar juntos por el desarrollo de nuestra región. Para más información visita www.caf.com y ve a la sección Capacitación. Únete. CAF. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.